Muchísima actividad alrededor del mundo en el fútbol, ya lo sabe Semana FIFA, todas las ligas están prácticamente todas, las más importantes del planeta están detenidas. Ayer reapareció Cristiano Ronaldo con su selección, entró ya en la segunda parte y fue autor de un tanto con el que la escuadra lusitana derrotó a Andorra seis goles por cero. Fue la anotación ciento dos en la carrera de Cristiano con la selección de su país. La marca a nivel mundial es de un iraní que la consiguió Alida Ey, que consiguió ciento nueve goles. Esa es la máxima cifra que hay en la historia del fútbol y Cristiano Ronaldo está solamente a siete anotaciones de superarlo. Llega a cien triunfos con su selección, ciento sesenta y ocho partidos. No cabe duda que donde ha estado ha dejado una huella extraordinario el lusitano y el ciento nueve. Las ciento nueve anotaciones francamente no parecen tampoco nada lejanas. Tiene mucha actividad físicamente, está en perfectas condiciones. Así es que seguramente en no mucho tiempo el lusitano estará ahí en la cima de los máximos anotadores con la selección nacional de su país. En algunos otros resultados, Alemania uno por cero a República Checa, Italia cuatro por cero a Estonia, Croacia tres a tres ante Turquía. La sorpresa, bueno, pues es que Finlandia derrota dos por cero a Francia en territorio galo y ya se imaginarán lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en el país francés con esta derrota.